Hola a todos, este vídeo es la segunda parte de un vídeo que he dedicado a cómo realizar un comprobador de línea telefónica con el auricular viejo de un teléfono que hayamos desechado. Os explicaba en otro vídeo que abajo os pongo el link cómo modificar, ya que no todos los teléfonos o no todos los auriculares valen exactamente para esta función, para conectarnos directamente a la roseta y escuchar si tenemos tono de línea. En otro vídeo que también os pongo el link abajo ya os enseñe cómo se tiene que hacer, tan sólo cambiando la clavija de fj9 a fj11, pero bueno vamos a ver ahora una modificación ya para dejarlo definitivo y eliminar la plaquita, esta que tenemos por aquí en medio, dejar pues un montaje un poco más curioso y más pequeñito, que quede más estético. Pues nada, vamos a ver cómo lo haríamos. En otro vídeo ya os mostré cómo conectar el auricular en la placa, pues nada, ahora lo que vamos a hacer es quitar el auricular, conectarlo directamente a los cables y ya digo, dejar un cableado más pequeño que quede más estético. Pues nada, para realizar dicha función realmente el soldador lo vamos a usar en segundo lugar, lo que vamos a hacer es los cableados que no nos sirven, que son el amarillo y el negro, los dos de los laterales de la clavija los vamos a eliminar, amarillo y negro. Cogemos y fuera uno y fuera el segundo. Ya los tenemos eliminados. Lo cortamos de la placa también para que no se estorbe y quedará mejor. Ahora, como sabemos que rojo va con rojo y verde va con negro, podemos cortar el cableado a la medida que nos parezca y cortamos el otro cableado. Con esto ya eliminamos la placa que no tiene utilidad. Y ahora, lo que vamos a hacer es, antes de continuar con la soldadura de los cableados, ya que vamos a empalmar estos cables, lo que haremos será colocar un trozo de macarrón termo retráctil para enfundar todo el conjunto. Cortaremos una medida aproximada, lo introducimos y ahora ya podemos proceder a pelar con cuidado los cablecitos para proceder a soldarlos. El cable del auricular va bastante bien porque es cable estándar y es el estándar utilizado en la electrónica, entonces se pela muy fácilmente. El problema es el cable del cable enrollado telefónico. Este es un cable que lleva una capa como pulida, una capa brillante, es un cable eléctrico muy muy fino y la envolvente de plástica es muy gruesa, muy ancha. Entonces a la hora de pelarlos generalmente dan un poquito de problemas. Tienes que ir mordiendo el cable con cuidado hasta que vas arrancando el mismo. Y ya digo, hay peligro de poder cortar el cable. Por lo tanto, hay que hacerlo con cuidado. Incluso en algún momento sale a cuenta que va del mismo, ligeramente, para que se encoja y nos deje la parte de la soldadura libre. Ahí aproximadamente le tendríamos. Vamos a pelar el otro. O al menos a intentarlo. Ya habéis visto que el otro fácilmente se ha pelado, en cambio este pues da una ligera dificultad más. Lo quemaremos también un poco para que el plástico que tenga desaparezca. y ahora ya podemos proceder a soldar los cables. Trenzaríamos un cable con el otro y procederíamos a darle un punto de soldadura. Para soldar esto, una cosa que va bastante bien, ya que, como veis, la mesa que tengo es de plástico, es utilizar una baldosa. O un trozo de metal que tengáis, o un cartón, algo similar. Pero ya digo, el invento este de la baldosa, la verdad es que va muy bien. Separemos el cable verde, ya que este se resiste a trenzarlo. Así podemos colocarlo un poquito y darle un punto de soldadura. No, se resiste. Hay que cortar un poquito más de plástico. Yo digo, estos cables, el problema que tienen es que el hilo es muy fino y el plástico es excesivamente grueso. Entonces a la hora de manipularlo va bastante mal. Ahí le tendríamos. Punto de soldadura. Cortamos un poquito de cinta aislante para envolverlo. Un par de vueltas. Tampoco le importa envolverlo excesivamente, porque no son cableados que lleven tensión alterna. Entonces no hay problema de que se nos puedan cortocircuitar y demás. Y bueno, es línea telefónica que en caso de cortocircuitarse pues tampoco no tiene excesivo problema. Volveremos al segundo. Así nos deja. Y lo mismo. Punto de soldadura. Se ha quedado demasiado extraño. Lo quitamos. Otro trocito de cinta aislante y prácticamente tenemos el montaje listo. Envolvemos. Ahí ya le tendríamos. No he utilizado tubo termo retráctil del tamaño de estos pequeños porque sencillamente no tengo. Pero sí que existe. Hay tubo termo retráctil de tamaño fino. Con el termo retráctil envolveremos la unión de los cableados. Ahí les tenemos. Calentamos un poquito el termo retráctil. Sin tocarlo, tal como os he comentado muchas veces con la llama, solamente acercándola para que detecte o coja el calor. Pero si la llama toca el termo retráctil, lo que hace es marcarlo, lo quema. Entonces ya digo, lo suyo es colocar la llama cerca pero a un medio centímetro, un centímetro aproximadamente. Y nada, ya lo tenemos ahí completamente adaptado, encogido y a punto. Ya tendríamos listo nuestra modificación del auricular y nos quedaría ya una herramienta de mano, una herramienta de uso para poder comprobar la línea telefónica. Pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Un saludo, complemento del vídeo que ya hice dedicado al auricular del teléfono móvil. Y nada, lo de siempre, que sigues visitando la web y los vídeos, repara tú mismo. approaches a más. Ok, bueno. 527 De la posición.